Y se tiene la cumbia, aquí está Jorge Léa, su papá de la cumbia, señores y señores, para ti Marleni, feliz cumpleaños, felicidades Marleni, somos, y no va a ser, nos debes, ven a la cumbia, ven a la cumbia, ven a la cumbia, ven a la cumbia. Tomándome he vuelto a acordar, ella me abandonó, Si ahí lo comen, no le importó nuestro amor, nuestra casa muy sola, se quedó. Porque tú traes el cielo de cauto dolor. Y la voz de papá de la cumbia, y se me da por ellas, para el Marleni en su cumpleaños, feliz cumpleaños Marleni, y de ahí va la santa, somos los nenes de la cumbia. Como cumbia, cumbia. Tomando me he vuelto a acordar Que ella me abandonó Se ha ido joder Yo le importo nuestro amor Nuestra casa muy sola se quedó Los niños se acuerdan de ti Preguntan cuando volverá Yo le vuelvo a mentir Tu mamá se murió Que para el cielo Dios se la llevó Me pongo a llorar a recordar su amor Porque sé que nunca te van a oír Quisiera morir por la carne de David Porque tu traición deja un dolor Y ahora es una En la nación de todos los de enero Perdonarte Perdonarte jamás Para ti, Marleni ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidades, Marleni! ¡Felicidades, Marleni! ¡Felicidades, Marleni! ¡Felicidades, Marleni! ¿Por qué regresas? Venga llorando Suplicando mi perdón Y que estás muy arrepentida De nuestra separación Ya no te acuerdas Cuanto he llorado Robándote por favor Para que no nos abandone Eso a ti no nos importó ¿Quién estás tú? Que yo puedo perdonar A la mujer que me cambió A quien tanto necesito llorar Yo no sé Si ellos perdonarán A la mamá que nos dejó Por irse con este nuevo amor Y es el momento de morgerías El papá en la cubia Para ti conmigo Esa noche Audio Los menes en la cubia Para ti, Bernani Felicumbranos, Bernani Toda la mancha Todos los amigos Y de Magdalena Vamos a bailar el mundo Vamos gozando Vamos bailando Vamos bailando Con tu grupo Con tu grupo 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 Sí, señor Con tu reyes De la cumbia Con tu cumbia Con tu cumbia Porque regresa Están llorando Suplicando Suplicando Mi perdón Y que estás muy arrepentida De nuestra separación Ya no te acuerdas Cuanto he llorado Robándote por favor Para que no Nos abandones Eso a ti no No te importó ¿Quién estás tú? Que yo puedo perdonar A la mujer que me engañó A quien cuando Te siento llorar Yo no sé Si ellos perdonarán A la mamá que dejó Por irse con Este nuevo amor Y el amor de los éxitos El amor de la cumbia Jorge Díaz Maradí Barrani Feliz cumpleaños Cantamos juntos Juntos Piensas tú Que yo puedo perdonar A la mujer que me engañó Ya que tanto Ya que tanto No siento llorar Yo no sé Y ellos perdonarán A la mamá que lo dejó Por irse con Y el amor de los éxitos Sí, señor Sólo ¡Que es la cumbia!